Y no más es un fin de semana chiquitita Y es el conjunto que tengo trabajado Y es un fin de semana mi amor Me compro las flores más bonitas en el andro Traigo una cuarenta por si te la pira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el salto Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te empiezo a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te empiezo a rogar Y solo es un fin de semana Una chiquitita ¡Eh! ¡Eh! Vivo de momentos y eso quedo en dos jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo pongo un cerrado Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos con este fin de semana No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar Y así suena el conjunto norteño La bancada, la bancada El puro norteño sax, oiga